La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIM, denunció que los 2.055 millones de pesos que prevé el gobierno federal al programa de libros de texto gratuitos son insuficientes para cubrir la demanda, los fondos que se destinarán el próximo año serán, a todas luces, insuficientes, pues tan solo para la adquisición y distribución de libros de escuelas secundarias públicas se requerirán 1.350 millones, informó en comunicado la CANIM, al señalar que les recortaron 517 millones para el año entrante. Se redujo el presupuesto para los libros de texto de acuerdo a la Cámara, para el siguiente año se redujo el presupuesto para los libros de texto gratuitos en 517 millones, lo que equivale a un corte de 20% respecto a lo que recibieron en 2018 cuando alcanzaron 2.572 millones. Para este ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública distribuyó 186,6 millones de libros de texto gratuitos en todo el país, destacando que de estos, 109 millones se destinaron a alumnos de primaria, 35 millones para secundaria, y 23.451 fueron elaborados en braille para alumnos con debilidad visual. CANIM, a favor de AMLO, la industria editorial mexicana representada por la CANIM, juega un papel fundamental en esta tarea, toda vez que mediante una inversión de 1.800 millones y un equipo multidisciplinario de 7.000 especialistas, autores, editores, investigadores, ilustradores, iconógrafos, fotógrafos, correctores y diseñadores, conciben. Desarrollan y editan los libros de texto gratuitos de secundaria, los materiales de fomento a la lectura y los libros de inglés de nivel primaria, mismos que son autorizados y adquiridos por la SEP, para ser distribuidos a todas las escuelas públicas, se pronunció este organismo. El comunicado, la CANIM señala que está a favor de apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que él hizo lo propio cuando fue dirigente nacional del PRD a finales de la década de los 90, por lo que piden que se reconsidere este recorte que afecta a uno de los sectores educativos más importantes.